Pues sí, bueno, buenas noches. Yo soy Edgar Rubén, el arte. Ya. Este, pues vamos a tocarles un poquito de son cubano y esperemos les guste. Es algo de... que vamos a traer en un proyecto que estamos montando y pues esperemos si les guste. De alto cedro voy para Macanay, llego a puerto y voy para Mayarí. Para, 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 pam. Pam, 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 limpia el camino de pan que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. Para, 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 pam. Pam, 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 para, 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 pam. Dice, vamos con un cuartito. Dice, y el cuarto de Tula ya corrió candela se quedó dormida y no, no apagó la vela caramba, y el cuarto de Tula ya cogió candela se quedó dormida y no, no apagó la vela parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.